Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Esto es Crucero Gaviotas, el entronque a la carretera de libramiento del barrio 5, ahí observamos el puente totalmente rebasado, totalmente superado por las aguas, el puente se mantuvo, pero debido a los obstáculos que presentaron todas esas ramas, esos árboles, pues el arroyo buscó su cauce, afortunadamente la autoridad actuó a tiempo, evacuaron a todas estas personas, alcanzaron a prever el gran peligro que existía, y ahí observamos la pérdida total de estas casas, increíble las escenas que estamos observando en estos momentos a través de la lente del puerto.mx, pérdida total, varias casas ya arrolladas por la fuerza de las aguas, las estructuras las podemos observar, increíble lo que está sucediendo. Ahora sabemos que la autoridad está con las manos llenas, pero urge vengan a esta zona a desalojar porque estamos en una zona de alto peligro. Nos informan que los arroyos de Punta de Agua de Minatitlán siguen bajando con gran fuerza, con gran impetuo, y esto pues lo torna bastante peligroso para las personas que se encuentran en estos momentos curioseando aquí en las márgenes de este arroyo. Aquí observamos una gran cantidad de personas, pues un hecho insólito el que estamos observando. Tenía muchísimos años que no se ocasionaban este tipo de daños aquí en el puerto de Manzanillo. Soy Roberto Soberano para elpuerto.mx